laguna salada grande de madariaga acá estamos en este bloque presentando una laguna que ya sabemos tiene unos matungos tremendos es normal que durante el invierno y con las heladas el pique sea un poco inferior ha disminuido pero sin embargo mantiene la calidad de sus matungos es para ir a buscar los trofeos realmente una pesca que hay que trabajar arriba del bote para lograr que piquen lanzar lejos las bollas mantener el picapá abierto usar bollas bien sutiles porque el pique a veces está difícil buscar en distintas brazoladas poner siempre carnada fresca que no esté lavada y bueno trabajando se logran estos matungos van a ver en imágenes yo creo que en calidad de pejerrey es la mejor de la temporada pero bueno no está fácil por eso que recomendamos ir con un guía que conozca bien la zona de pesca como diego palas en esta oportunidad han pescado bastante cerca de la orilla en zona de de juncos buscándolo moviéndose despacio se puede hacer anclado se puede hacer gareteando se puede hacer contra garete hay que trabajar pero vale la pena porque cuando tener suerte poder lograr estos hermosos pejerreyes en la laguna salada grande de madriana y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a la familia. Gracias. Y a la familia. Gracias. Gracias. Y a la familia. 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 Gracias.